Creo que nadie pone en tela de juicio el gran mangaka que es Araki, pues haber escrito el bizarro manga de Jojo es todo un reto y que él lo haya conseguido la verdad es que es muy sorprendente porque es un manga muy bueno, muy entretenido y principalmente es muy creativo. La creatividad que se tiene que tener para este manga es de otro nivel, pero donde Araki no ha sido muy original es con el personaje de Dio, pues nunca lo ha dejado morir, siempre lo regresa y lo regresa y se vuelve demasiado repetitivo. Así que de esto voy a hablar hoy, del enamoramiento de Araki con Dio. ¿Qué es el hijo de Dio? ¿El hijo de Dio tiene pelo amarillo? ¿Por qué el hijo de Dio está en Italia? ¿Qué va a ser el hijo de Dio? ¿Qué están tiene el hijo de Dio? Oh, miren, el descendiente de Dio está posando como él. Uh, qué épico, mira, qué forma de posar, qué épico, madre mía, qué cosa, qué barbaridad, cómo le hace. Por favor, por favor. En esta parte Araki ya estaba un poquito obsesionado, pero donde todo realmente se va a la mierda es en la parte 6. Todos los sucesos ocurridos en la parte 6, absolutamente todo, es debido a Dio. El villano principal es el antagonista de esta parte porque es el amigo de Dio. Y el plan para llegar al cielo, para evolucionar tu stand, es gracias a Dio, porque él fue quien lo creó. Y además, si es que hasta Jótaro está incluido en esta historia por Dio, porque Jótaro es la única persona o era la única persona que conocía el plan para llegar al cielo. Así que también Jótaro está incluido para que el amigo de Dio le robe el disco y así pueda conocer el plan que Dio trazó y así pueda obtener su evolución. Y lo que más me molesta de todo, lo que más me molesta de absolutamente todo, es que toda la parte 6, todo Stone Ocean, está creado para que Pushy alcance el cielo, resetee el universo y en la parte 7 tenemos a Dio otra vez. ¿Están entendiendo lo obsesionado que estará aquí con Dio, que creó toda la parte 6 para poder resetear el universo, para volver a escribir sobre Dio? Así es, en la parte 7, después del reseteo del universo, tenemos otro universo completamente, obviamente. Y podemos ver a Dio como Diego. Antes se llamaba Dio Brando, ahora se llama Diego Brando. Y también tiene a The World, también puede parar el tiempo, es el mismo Stan. Es absolutamente el mismo Stan y la verdad es que no sé toda la historia de la parte 7, pero lo que sé es que Dio se parece mucho a Diego porque son la misma persona de diferentes universos, a lo cual yo quiero ver eso. La verdad es que sí lo quiero ver porque yo soy fan de Dio, pero creo que como mangaka eso no es lo mejor del mundo. Estar reciclando personajes y reciclándolos, me parece que es un poco malito para una persona que siempre ha demostrado ser muy creativa. Reciclar tanto un personaje me parece que le resta muchísimos puntos, aunque Araki es uno de los mejores escritores que hay. Pero hay que decir que reciclar un personaje como 5 veces no es lo más creativo del mundo. Y quiero decir que este video no fue hecho para tirarle mierda a Araki, para hablar mal de Araki, de su escritura o de todo eso, no. Es para simplemente poner en la mesa la realidad. Y es que Araki con Dio ha estado muy obsesionado. Pero tengo que decir que a mí me gusta. Yo amo que Araki se obsesione con Dio porque yo también estoy obsesionado, pero loco por Dio. Así que cada vez que Araki me traiga Dio una y otra y otra vez, yo lo amaré. Yo le diré muchas gracias, señor Araki. Gracias por darnos a este gran personajazo metrosexual interesante que nos llena el ojo. Gracias. Y, por ejemplo, la parte 6, la que estoy criticando, que digo que Araki se obsesionó con Dio, es una de mis partes favoritas. Me encanta, me encanta que todo se basa en Dio. El plan me parece maravilloso, me parece una obra de arte. El plan me parece que lo escribió Jesucristo. Y es que al final es un plan súper complicado, que es casi imposible de cumplir, pero te da un poder de otro mundo, te da un poder exageradamente brutal. Un poder tan bueno que alcanzas el cielo. Tan tremendo que te da la habilidad de cambiar el universo totalmente. Y con esto llegamos al final del video. Por favor, apoyen mi video. La verdad es que me gustaría que me apoyaran bastante. Y suscríbanse. La verdad es que lo apreciaría muchísimo. Ahora sí, bye. ¡Suscríbete al canal!